¿Qué tal? Somos amigos de Tipo 3 y vamos a tocar este bonito corrido que se llama El Arramangado, compadre. Detrás de la cámara mi compa Paco, compadre de la ingeniería, compadre. Dice más o menos, así. A mí me gusta el del mar, para que no he de negar, yo soy bien arremangado y así me voy a quedar. Los arrancones me encantan, por si me quieren entrar, por ahí traigo muchos dedes que hoy quisiera apostar. En mi Ford 79, con un clavo pa' mi fusca, si otra traigo al llavazo, o si alguno a mí me busca. Soy de los de largo alcance, no se vayan a enredar, a varios ya de aquí abajo, que me quisieron retar. Cantito paro en mi barrio, no se les vaya a olvidar, pero por todo Calipas a mí me miran pasear. Este día todo volumen tipo tres está tocando, puros corridos perro de la plebada está bailando. Puro ojo espíritu. Compameño. Compameño. Vivo mi vida feliz, no me arrepiento de nada. Aunque ojo muchas locuras, pero la suerte ya está echada, con mi bucana en la mano, ya me voy a despedir. Yo soy el arremangado, no veremos por ahí. Cantito paro en mi barrio, no se les vaya a olvidar, pero por todo Calipas a mí me miran pasear. Este día todo volumen tipo tres está tocando, puros corridos perro de la plebada está bailando. No. 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 Gracias.